Es un largo viaje, tantas horas en un avión, la diferencia de horas obviamente afecta un poco, pero bueno, creo que ya estamos acá, hay que cambiar el chip, ya tenemos unos días de descanso, ya empezamos a trabajar bien, así que creo que eso no puede ser excusa para enfrentar este partido el día domingo. La presión siempre tiene que estar, estos clásicos la verdad que son partidos no de puntos, sino que de otro tipo de gusto, como decir, obviamente se juegan muchas cosas en estos partidos, pero sí, estamos peleando la punta, ellos están cerca de nosotros, así que aquí pues este partido se puede definir mucho. ¿Qué significa para ustedes el clásico, no va a ser en el Tidalpa, y bueno, sabiendo que Olympia viene a ser campeón y que hoy ustedes están luchando por ser, siguen manteniendo el liderato del torneo, ¿qué significa para ustedes hoy el ingrediente de este clásico? Como vuelvo a repetir, el ingrediente tiene que ser eso, no partido de seis puntos, sino que tiene otros ingredientes, la verdad que sí, ellos vienen de ser campeones, pues nosotros estamos mentalizados en hacerlo de nosotros, a hacer un gran partido para seguir siempre peleando la punta y bueno, enfocar ya, apuntar, perdón, a lo que es de lo de la liga, poder ser bicampeones. Los partidos siempre se tienen que jugar de cero a 95, 100 minutos, uno nunca sabe qué es lo que se puede esperar en estos partidos, sí, se puede definir al principio o al final o entre tiempos, la verdad que uno siempre tiene que estar preparado y bueno, trabajarlo durante todo el partido y poder sacar ese resultado positivo. Siempre se tornan cerrados, la verdad que nosotros tenemos que ser intensos en ese aspecto, obviamente ellos tienen sus virtudes, nosotros la de nosotros, así que prepararlo bien, hacer un gran partido, ser intenso en todo el partido y bueno, tener eso, esa contundencia que nos ha caracterizado en algunos momentos y bueno, esperamos en Dios que el día domingo podamos tener esa contundencia. Pueda que sí, pueda que no, pueda que vengan con todo, pueda que no, a veces uno de estos partidos a veces se trata de estar enfocado, pues ellos traen obviamente eso, como decir positivo de que ganaron, pero bueno, estos partidos ya se tornan diferentes, uno tiene que darle vuelta a la hoja, ya eso queda atrás, así que ya ellos, pues me imagino que tienen que estar enfocados ya en lo que es este partido.